¿Por qué no metes bien el dedo? ¿Qué te recontra? Andá, andá, andá... Joder. A ver, reparaciones... Hola, operadora. Mire, no, le hablo desde un teléfono que quiero hacer reparar. De casualidad vino el tono. Lo que pasa es que ese es el problema. Tengo tono dos minutos, se va... Es Gazalla Producciones. Sí, sí soy yo. Si me hace el favor, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. ¿Quién es? Acá pide a un técnico, señor, para el teléfono. Sí. Bueno, acá estoy yo. Lo que me sorprende es que acabo de pedirlo y a ustedes ya lo mandaron abajo. Ah, enseguida, bueno. Qué servicio. Esto es Gazalla Producciones. Antes de entrar, usted me tiene que decir. ¿Es Gazalla Producciones? ¿Es Gazalla Producciones? ¿Es Gazalla Producciones? Bueno, muy bien. Enséñeme la credencial. ¿Cómo es credencial? No me ve la cara. Yo soy Antonio Gazalla. No, usted es el mucama, hombre. No, ¿qué mucama? Es al revés. No sé si sabe que es al revés. ¿Cómo es eso? Si usted viene de la compañía de teléfono, sería usted el que me tiene que mostrar a mí la credencial. Bueno, yo no estoy acostumbrado a mostrarle nada a nadie. Yo vengo a cumplir con mi misión, tengo las herramientas, el aparato, ¿cómo lo tiene? Discúlpeme, a mí me parece demasiado raro que yo acabo de colgar y usted ya está entrando acá. Bueno, si usted quiere que me vaya, me voy, usted se llama a otro. No, 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 perdóneme. Y se arregla con el aparato, si se lo metes ya sabes dónde. Señor, le pido por favor que tenga un poquito de educación. Yo llamé para... Esto es una empresa privada que tiene que cumplir con el servicio de los teléfonos para los clientes. Me parece muy bien. El aparato lo tengo donde lo tiene todo el mundo. Bueno, donde tiene todo el mundo, no señor, porque unos lo tienen a la derecha, otros a la izquierda y otros a lo que me importa. No todo el mundo. El aparato está donde tiene que estar, señor. Sí, bueno, está bien. Entonces, ¿dónde está el aparato? Enséñemelo. Porque yo así de oído no puedo arreglar un aparato. Ahí está el aparato donde va a estar, está en el escritorio. Me asiento que le cuento un poco cuál es el problema que tengo con el teléfono, señor. Disculpe que si camino un poco así porque ando un poco paspado, vio. Sí, está bien. Lo que le quiero decir es que a veces tengo tono y a veces no tengo tono. Ajá. ¿Y le hace zumbido? ¿Qué otro mal tiene? ¿Qué otro síntoma le hace? No, el problema es que a veces hace ruido, vio, hace como una fritura. ¿Como una...? Uno está hablando y hace... El teléfono. Y a veces se cuela gente en la línea y uno está hablando y parece que hablamos entre cinco o seis personas. Pero ustedes tienen que saber, estos problemas son los problemas que tienen casi todos los teléfonos, señor. Pero por supuesto. Entonces yo quisiera saber si todos los teléfonos tienen el mismo problema, ¿para qué jode usted a nadie? Usted ya tiene que esperar y que se arregle solo. Se arregle solo. Le pido que cuide el vocabulario porque yo lo estoy tratando. Con altura, acá nosotros trabajamos, con buena onda. Mucha altura no, porque un tema bastante petitzona. Estoy hablando de otra altura de la que a usted le falta, ¿eh? No está bien, señor. Yo no mire acá hacer polémica en el bar. No estoy haciendo polémica en el bar. Vamos, yo... Y bueno, ¿me lo va a mirar o no me lo va a mirar? ¿Usted quiere que solo mire? ¿Me lo va a mirar o no me lo va a mirar? No voy a mirar, ¿eh? Después, que pase lo que pase, yo... Bueno, es este. Es acá, es acá. Es este. Este es el coso. El aparato. Ay, ya por la apariencia que tiene, no me gusta nada esto. ¿Cómo apariencia? La apariencia es como la de cualquier teléfono, que no le gusta nada. No sé, no sé, no sé. Esto me parece... Lo voy a mirar por dentro, ¿o copio? Porque hay que... A veces, aparentemente, está bien. Uno dice que lindo, mira que lindo aparato, qué sé yo. Y cuando es el momento de usarlo... ¡Paf! Yo... Hay que estar preparado. Yo le voy a pedir que, por favor, no me venga a contar la historia de los teléfonos. Lo suyo creo que arreglarnos ni tiene por qué ponerse a hablar. Bueno, entonces, si no, ¿cómo hago el bolo yo? No hablo. A ver, espera un momento. ¿Esto se puede abrir? Sí, sí, sí. Tenga cuidado, tenga cuidado. Que se le cae solo a usted. Mire, este aparato... ¿Usted qué hace con este aparato? Hablo con el aparato. ¿Qué significa? Sí, sí, sí. Habla, habla. Hago lo que hace todo el mundo. Cuidado por dentro. Cuidado por dentro. ¿Cómo lo tiene? ¿Usted entiende de esto realmente? No. Si entendiera, ¿para qué? Pero... Yo digo que a mí me parece, a mi entender, ¿no? Que le sobran muchas piezas a esto. ¿Cómo que le sobran? Que le dicen que le va a sacar piezas a esto. Sí, sí, sí. Porque a veces alguno, qué sé yo, por sabotaje o qué sé yo, le ponen demás. Bueno, usted me va a ayudar. Siéntese. Vamos a hacer como una conexión. Una conexión, ¿no? Usted está acá de ahí. Yo tengo de acá, así establecido. ¿Qué me metió? No, no me dijo que me tiene que poner ahí atrás. Bueno, esto usted se lo puede meter en alguna parte para que establezca la corriente. Pero yo no me voy a poner el cable por ningún lado, señor. El que tiene que arreglar el teléfono. Bueno, entonces, ¿qué hago con esto? Téngame la pinza, alúmbreme, ¿eh? Hágame la alumbramiento. ¿Cómo le voy a alumbrar? Bueno, ¿qué sé yo? ¿A dónde quiere que le alumbra? ¿Dónde sea? No, más abajo. ¿Y con la pinza qué hago? Ya sabes, yo que tengo la pinza. No se lo voy a decir. Lo que usted pensó, hágalo. Bueno, ahora vamos a ver si con esto... Ah, pero si esto no... No, mire, la verdad es que esto no tiene arreglo. ¿Cómo no va a tener arreglo? No, pero yo llamé a la firma. Me tiene que venir a arreglar el teléfono. No, no, no. Pero usted sabe lo que pasa. Que ese aparato ya no sirve más. Porque... Porque no... Mire, yo... No, no me va a dejar... No va a salir de acá si no me deja... Por lo menos el aparato cerrado como uno lo encontró. Bueno... Después, cuando venga realmente alguien a arreglar el aparato, no me lo va a querer tocar. Que no le van a querer... Vamos, vamos. Si es por tocar el aparato, se lo puedo tocar. Yo que hay problema. ¿Cómo me lo va a venir a tocar usted el aparato? ¿Usted quién es? Yo... ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Manolo Coño. ¿Don Coño, usted? Don Coño, que vengo de la cosa española. Desde que estaba la española acá, me tomaron a mí... A mí me parece que... ¿Sabe que usted tiene un aire? Que tengo un aire. Tiene un aire de... Me parece una cara conocida. Hay una persona que yo conozco. Si, tome asiento. ¿Qué le pasa? Tomo asiento. Hay una persona... Señor... Señor... Hay una persona que... que viene a veces acá... a hacer la limpieza. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Señor... Ay, me está pasando algo. No me esperaba a mí. Señor... Sí, señor. Tiene corpiño acá adentro. Usted... Usted me parece caracón. Usted no es claro. No. ¿Quién soy? Una mujer que viene acá que se llama Conchita. Conchita. No, no. Yo no tengo nada que ver con Concha. Nada por el estilo. Bueno, este... Concha Fernández. Concha Fernández. Ah, sí. Concha Fernández, sí. ¿La conoces? Sí, sí, sí. La tengo conocida porque es prima mía. ¿Es prima suya? Sí, es prima mía. Me voy a ir, eh. Ya, mire, la verdad. Con este aparato no se puede hacer nada porque usted lo tiene muerto, vio. Tiene que cambiar por otro. Bueno, pero por eso ya... No, yo no voy a cambiar el aparato por otro. Bueno. Uno compra el aparato y el aparato usted me lo tiene que arreglar. Lo que pasa es que usted le dio mucho uso, ¿sabe? Y bueno, lo uso... El aparato se le usa mucho, se le da, le da, le da. Y al aparato no hay que usarlo. Bueno, pero usted le dio, le dio, le dio, va a terminar como Douglas ahí en una clínica de... ¿Qué? ¡Gluglas! 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 Ese que se fue a la clínica por el asedio sexual. ¿Quién es Gluglas? ¿Es un griego o no? Es el vivo. Que no me deja pronunciar bien. Yo te conozco a vos. No, no. Yo te conozco a vos. Me voy ahí. Yo te conozco a vos, déjame que te quiero sacar. ¡Ay, por favor! Este mal te va a doler. Me va a doler. Vos sos concha. No, 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 no. Y si no, no salía más, no te lo tenía que haber pegado tan fuerte. ¿Cómo te quedó coloreado? ¿Por qué no me dices que te recontro? Porque... ¡Ay! ¡Ay! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Sí! ¡Soy concha! ¡Soy concha! ¡Soy concha! ¡Soy concha! ¡Soy concha! ¿Y por qué te quisiste meter otra vez en mi casa disfrazada, Dios? ¡Ay! Porque ya no sé qué hacer contigo. ¿Qué quieres hacer conmigo? Lo que quiera hacer cualquier otra. Háblame algo, házame alguna cosita, qué sé yo, comunicado. No tienes nada para darme de recuerdo. ¡Ay! ¡Cómo me arde! Vos me dijiste que después me lo arrancás. ¿Y si yo te hago lo mismo y después te lo arranco? ¡Pero lo tengo! ¡Ah! ¡Pero no está pegado con mártir! Conchita, siéntese. Realmente yo admiro todos los esfuerzos que usted hace por comunicarse conmigo. ¿Me va a arreglar el teléfono, concha, o no? No, no. Me voy a arreglar. Ese aparato está podrido, ya. No está podrido. Usted le da, le da. No se le puede dar tanto. No le digo que va a tomar nada en la clínica. Sí, sí, sí. Adiós. Se está despidiendo. Adiós. ¿Usted se va a ir? No, vos te vas a ir. Ah, yo me voy. Bueno, me voy a ir. No sé de qué vendrás la semana que viene, pero me doy cuenta. De cada disfraz de esto que hacéis, me doy cuenta. No sé si se da cuenta usted que yo me doy cuenta. ¿De qué? De que te doy, que te descubro. Bueno, me voy a ir, ya. No tengo nada que decir. Yo me voy a ir, que se lo devuelva la que me lo puso. Decíle a lo de los teléfonos. Muchas gracias. Ay, ya. Haceme alguna cosa. Yo te acompaño. Dejame que te toque algo. Te acompaño. Dame una comunicación. Dame, Toño. Aunque sea 114. Dame el 114. Dame el 114. Dame el 114. La verdad que no sé cómo despedirla. No sé si decirle... Señor Manolo Coño. Manolo Coño. O Concha Ferraño. O Concha Ferraño. O Concha Ferraño. Chao. Antonio. Ya sabés, vos que la tenés cuidada, la casada. Adiós. Tenía tapado el inodor. No sabía lo que... ¡Gracias!